¡Hola! Hoy vamos a preparar sopa de lentejas, los ingredientes son lentejas que la tenemos remojada del día anterior Si de pronto se nos ha olvidado remojarla el día anterior, la podemos remojar una hora antes con agua caliente Un cubo de ricostilla, zanahoria rallada, cebolla larga picada, costilla de cerdo Aceite vegetal El guiso que siempre hemos utilizado, este guiso para mi es muy importante porque es una base muy buena para todas las comidas Sal al gusto El sazonador que ustedes utilicen en su país Y la papa, la papa ahora la picamos pequeña Y vamos también a preparar un delicioso ají Para el ají vamos a utilizar vinagre Cilantro picado Tomate Cebolla cabezona picada Y también vamos a utilizar un poco de sofrito Que el sofrito se prepara con el guiso que tenemos Y lo colocamos a cocinar con aceite Entonces le colocamos un poco de sofrito al ají Bueno, entonces vamos a ir a empezar a preparar la sopa de lenteja A poner a cocinar la costilla Aquí hemos colocado 5 tazas de agua Vamos a colocar un poco de guiso La costilla la hemos troceado Colocamos la costilla Colocamos El cubo de ricostilla Lo desmenuzamos bien Y dejamos esto Hasta que hierva Cuando ya empiece a hervir Entonces incorporamos la lenteja Bueno, aquí ya sirviendo la costilla Entonces vamos a colocar la papa A mí me gusta colocar primero la papa Porque como la lenteja ya la hemos dejado en agua Entonces la lenteja es una pepa Que al dejarla en agua queda bien blandita Entonces yo le doy un adelantico a la papa Que hierva un poquito Para después incorporar la lenteja Tapamos Y la dejamos 5 minutos Ya pasados los 5 minutos de hervir la papa Vamos a colocar la lenteja Colocamos la zanahoria rallada Y colocamos la cebolla larga Y dejamos Que siga hirviendo hasta que ya la lenteja Este lista La papa y la lenteja estén blandas Bueno, aquí ya está lista la sopa de lenteja Vamos a colocar un poco de cilantro Y ahora hacemos un poquito de sofrito Para cuando la vamos a servir Se coloca por encima Aquí hemos colocado un poco de aceite Aquí hemos colocado un poco de aceite Y vamos a hacer un sofrito Con la salsa Que siempre hemos utilizado Como esta salsa ya tiene todos los aliños Entonces queda muy rico el sofrito Para luego colocarle a la lenteja Cuando la servimos Por encima Lo dejamos que sofría Y apagamos Bueno, vamos a preparar el ají Aquí tengo un poco de aceite Y vamos a sofreír la cebolla A mí me gusta hacerlo Con la cebolla y el tomate sobrito También lo pueden hacer Con la cebolla en crudo Pero a mí me gusta hacerlo Con la cebolla sobrita Queda muy rico Colocamos un poquito de sal Colocamos un poquito de sal Y vamos a colocar el tomate Y vamos a colocar el tomate Revolvemos muy bien Y lo dejamos Tres minutos Cuando ya sofrita la cebolla y el tomate, vamos a colocar el otro sofrito que ya teníamos preparado, que se hace con la salsa, este ya tiene todos los aliños y lo dejamos, lo volvemos muy bien, lo dejamos otros tres minutos, después reservamos para que se enfríe. Aquí vamos a colocar vinagre, vinagre blanco y colocamos el sofrito que hicimos para el ají, ahora colocamos el ají, yo lo voy a hacer con jalapeño, ustedes lo pueden hacer con el ají que ustedes prefieran, puede ser del rojo y colocamos cilantro, al sofrito ya le hemos colocado sal, el sofrito ya tiene el aceite, entonces no hay necesidad de irle a colocar más sal ni más aceite. Y aquí quedó listo el ají para comernos las deliciosas lentejas, la sopa de lentejas. Bueno aquí ya está lista la sopa de lentejas, como vieron es muy fácil de preparar, queda muy rica y lo mismo el ají, espero que los hagan, los disfruten y para recordarles que se suscriban a nuestro canal, reciban los videos semanalmente, el día jueves a la 1 de la tarde se sube el video, ustedes los pueden compartir con sus amistades y darle click a la campanita para seguirlos recibiendo semanalmente. Muchas gracias.